Y bien, llevamos de nuevo cerca de un mes en Tailandia, en esta ocasión ya tengo mi piso controlado, he adquirado un condominio el cual voy a poder entrar a partir del día 2 de octubre, lo tengo ya prácticamente ahí y la verdad es que estoy muy contento, me ha costado un día y medio más o menos conseguir este condominio se les llama así a los pisos en Tailandia y básicamente son pisos individuales de entre 36, 40, 50 metros dependiendo de lo que quieras pagar, en los que normalmente tienes zonas comunes como piscina, también tienes gimnasio y zonas comunes para trabajar tipo coworking, la verdad están muy muy guay a partir del día 2 de octubre tengo disponible el mío, ahora mismo lo están pintando y reformando lo cual me alegra porque me ha tocado esperar unos días, pero sé que cuando entre lo voy a tener todo niquelado y todo perfecto el precio que voy a pagar por este condominio va a ser de unos 330 euros aproximadamente y me gustaría hacer vídeos mostrando pues la calidad del sitio, ya que está en la zona universitaria en Chiang Mai en la ciudad de Chiang Mai, en el norte de Tailandia, la verdad es que la zona mola un montón porque es una zona muy económica, porque tratándose de la zona universitaria pues generalmente los universitarios tienen menos dinero, por lo que hay mucha oferta de todo tipo de comida callejera también restaurantes y demás, es un barrio realmente muy muy bonito, está cerca de la montaña y tiene un montón de zonas espectaculares, me gustaría compartir mucha más información al respecto especialmente sobre el costo de la vida en Tailandia, ya que quisieras vivir abrochándote al máximo el cinturón, podrías hacerlo perfectamente por 500 euros mensuales, vale, esto es apretándote a saco el cinturón pero lo podrías hacer, vale, viviendo en un sitio como el que mostraremos en unos días que la verdad es que no está nada mal, pero con un poco más de dinero, con 700, 800, 1000, 1200 dependiendo ya de cada uno lo que quiera hacer un poco con su vida, con su día a día, el estilo de vida y demás pero a partir de 800.000 euros puedes tener una calidad de vida brutal en Tailandia dependiendo de las zonas en las cuales decidas residir en mi caso me gusta mucho Chiang Mai, aparte de esto también, bueno, ahora mismo estoy en el norte aquí podéis ver un poco las vistas de la zona en la cual me estoy quedando que la verdad es que es espectacular y nada, me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto sobre, pues bueno, subir este tipo de contenido respecto al estilo de vida en Tailandia, cuál es el costo de la vida aquí cuánto cuesta comer, alquilar un piso como el que mostraremos en la próxima semana alquilar o comprar una moto, qué tipos de visado existen, ahora mismo tengo el tipo de visado de turista que actualmente desde el 1 de julio es de dos meses, lo cual no está mal porque un mes pasa voladísimo y bueno, próximamente tendremos el visado de permiso de trabajo el cual ya nos permite estar un año en Tailandia y nos permite realizar muchas más acciones muy interesantes así que nada, si te gustaría que compartiéramos todo este tipo de información te animo mucho a que te dejes un super like y te suscribas la semana que viene estaremos ya en el condo empezaremos a subir de nuevo contenido sobre criptomonedas que tenemos muchas opciones súper interesantes como siempre ya que el precio de Bitcoin está sobre 66.000 dólares aproximadamente está muy emocionante el mercado y la verdad que las oportunidades no paran de aparecer por todos los sitios así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo dejadme en los comentarios qué os parece esta nueva sección o esta nueva forma de grabar vídeos explicando un poco mi experiencia por Tailandia y demás y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!